Campañas Evergreen en Linkedin. ¿De qué trata? Acompáñame. Negocios en digital 1031. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de negocios en digital. El podcast, ya saben, es que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy arrancamos la semana con toda la energía, toda la vibra. Hoy, lunes 6 de septiembre del 2000, no, miento, lunes 5 de septiembre del 2022. Mil disculpas. Bueno, estamos con toda la energía que ya estoy pasándome al martes. Vamos a hablar sobre oportunidades de negocio B2B, ustedes ya saben. ¿Y sobre qué haces todas las campañas Evergreen, orgánicas, Katia, en Linkedin? Nunca lo he escuchado. Pues ya vas a ver el concepto y a qué se trata, ¿no? Pero claro, siempre ya saben hacerles la cordial invitación para que puedan, justamente, y de esto va a generar, captar leads constantes, calificados, recurrentes, incluso escalables y predecibles en el tiempo a lo largo de implementar un sistema que te permita, justamente, estandarizar estos procesos, llevarlos a cabo de manera constante y, pues, digamos, olvidarte de no tener nuevos clientes cada mes, de no aumentar esa cartera de clientes y, pues, de tener la posibilidad de expandir tus productos, tus servicios, tu propuesta de valor a muchas más personas. Ya no solo los referidos, ya no solo tus clientes actuales, sino mucho más. Así que, e incluso poder internacionalizar su este también dependerá de, pues, tu giro de negocio y que estamos hablando de servicios o de temas intangibles, pues, esto aplica muchísimo mejor. Bueno, vamos a entrar en materia y es que, normalmente, cuando hablamos de captación y de venta, de captación de leads y de venta de nuestros productos o servicios, normalmente tenemos en la parte publicitaria dos tipos, ¿no? Que son, por un lado, las campañas publicitarias de lanzamiento, ¿sí? Y las de tipo Evergreen. Ahora, un negocio para que sea óptimo debería enfocarse en trabajar los dos tipos de campañas, tanto las de lanzamiento como las de Evergreen. Ahora, vamos a entrar en materia. ¿Qué es esto de las campañas de lanzamiento? Ahí, normalmente, se concentran muchos recursos, tanto de tiempo, de gestión, de presupuesto, para conseguir que ese lanzamiento, pues, provoque un incremento de facturación de manera puntual. Esto es importante rescatarlo, ¿no? O sea, si tú quieres un chute de facturación, un incremento más alto porque estás lanzando un nuevo producto, un nuevo servicio, pues, esto te viene muy bien, ¿no? Ahora, estos normalmente son planificados dentro de, estratégicamente, en base a los hitos empresariales que pueda tener tu empresa, ¿no es cierto? Tú quieres aumentar esa facturación por X tiempo porque, justamente, hemos hablado de que quieres aumentar un nuevo servicio por fechas importantes dentro del sector. No sé, se viene para ciertos sectores la Navidad, espero súper bien, otros inicios de clase, otras fechas del amor y la amistad, en fin. Por todo eso, pues, se planifican estos lanzamientos, ¿no? Pero, nuevamente, que un negocio se enfoque solo en lanzamientos, ¿no es cierto? No es lo más adecuado. Lo importante es que el mecanismo de captar y vender clientes sea de manera constante. Así que, si los puedes combinar, tanto los de lanzamiento como los de Evergreen, también sería ideal, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos o qué? Vámonos enfocando a las campañas de Evergreen, ¿no? Son campañas, nuevamente, publicitarias que están diseñadas para generar un embudo, ¿no? Automatizado de prospectos que llegan y que, pues, dependiendo del tipo de servicio, puedes vender directamente, de manera constante, ¿no? Ahora, dentro de Business de Facebook, lo puedes configurar con un mínimo de inversión diaria. De hecho, nosotros mismos lo hacemos con, pero con las bases extraídas desde LinkedIn y lo explicamos incluso dentro de nuestras formaciones y mentorías. Pero, claro, en cada uno de los casos es importante, y esto sí, sí o sí, trabajar de manera estratégica, porque estás lanzando estas campañas, donde los objetivos, donde los presupuestos deben estar muy, muy claros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tal si yo te diría que esto mismo lo podemos hacer dentro de LinkedIn? Es decir, que estas campañas de captación de manera constante las puedes hacer en LinkedIn, pero, ojo, sin gastos publicitarios dentro de la plataforma. Y esto de por sí es una gran noticia porque la relación publicitaria entre, por ejemplo, LinkedIn con Facebook es de 10 a 1. Es decir, necesitas muchísimo presupuesto para lanzarte esta campaña. Y, ojo, si no tienes una estrategia bien planteada, que es parte de lo que nosotros enseñamos, pues, incluso puedes estar desperdiciando el dinero y no optimizando esta captación. Ahora, ojo, el hecho que haya dicho que no es, no se necesita inversión publicitaria no quiere decir que no tenga costo. Es decir, sí debe haber una inversión y esa inversión también va enfocada en tiempo y en algunos recursos que se tiene que invertir. Entonces, todo esto favorece también dentro de esta buena noticia de no tener que invertir tanto que LinkedIn es una plataforma que no está tan explotada y en la cual puedes generar confianza y contactar con aquellos profesionales tomadores de decisiones dentro de tu negocio. Es una red profesional en la cual tú puedes comunicar tu propuesta de valor. Así que, pues, bueno, entonces, la pregunta queda. ¿Te animas a hacer campañas evergreen o orgánicas en LinkedIn? Ahí lo dejo. Sin más, te dejo. Espero que este episodio haya sido de tu agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Si están en los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas, compartir este contenido porque con esto nos ayudamos. Os me ayudas muchísimo para que más gente lo escuche. Ya saben que lo hacemos con mucha, mucha energía, muchas ganas. Y si les gusta el formato de video, ya saben, también esto lo subimos en formato de video en nuestro canal de YouTube. También pueden suscribirse ahí. Y nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una valiosa entrevista sobre si tienes un excedente producto de hacer bien tus negocios dentro de tu empresa y de generar, pues, capital. Tal, esto, pues, tranquilamente podrías invertir. Entonces, ¿cuál será o cómo deberías buscar ese agente inversor que te ayude a tomar las mejores decisiones? Esto es lo que vamos a ver el día de mañana, que no se lo pueden perder. Un abrazo. Chau, chau.